Bueno, yo creo que es injusto, pero bueno, el fútbol no se trata de ser injusto o justo. Lo que pasa es que es verdad que hemos empezado una primera parte en la cual no hemos estado a gusto, hemos estado imprecisos, no hemos estado a gusto de dentro del campo. Es verdad que el poliejito ha estado mucho mejor en la primera parte, salvo pero sin crear tampoco mucho peligro y es verdad que hemos llegado al resultado de 0-0 al descanso, donde creo que nosotros hemos tenido una clara y ellos también han tenido una clara. Ya después del descanso hablamos de lo que podíamos hacer y mejorar y una segunda parte donde la primera acción que tenemos nosotros regalamos el primer gol, pero bueno, después la reacción del equipo ha sido bastante buena y con los cambios que hemos realizado yo creo que hemos empezado a dominar el partido y a tener ocasiones para incluso haber marcado algún gol o más. Lo que pasa es que después hay cosas que no son controladas por nosotros como el tema de arbitrar. Yo creo que ha sido bastante injusto con nosotros y bastante justo con el poliejito. No puede ser que el penalti que nosotros no nos lo pite y el penalti que en el último minuto que habría que ver si es penalti y después otras acciones porque antes del penalti hay una acción de una falta y da la ley de ventaja y pierde el jugador balón y sigue sin dar la falta a nosotros. Son mijitas que va acumulando y al final yo no suelo hablar mucho de los árbitros en ninguna rueda de prensa. Creo que es la primera vez que he hablado del tema de arbitraria y a nosotros nos ha condicionado mucho. Ya nos ha condicionado el día del sanluqueño allí con una expulsión y un penalti. Aquí igual, no sé por dónde cogerlo, pero la verdad que el equipo la reacción ha sido bastante buena. Michel, como comentabas, ¿los cambios en esta ocasión sí han aportado ese plus al equipo, pero ha faltado materializar una ocasión para ver ese resultado antes? Sí, ha faltado eso, que hemos tenido tres o cuatro ocasiones para meter y al final no lo hemos metido. Con el 1-1 hemos ido todavía por el partido porque veíamos que tenía debilidad el elegido, pero bueno, una acción que ya es donde interviene un árbitro, pero por ejemplo lo de Janluca yo creo que para mí es penalti, igual que a lo mejor no sé si exactamente el vídeo se verá si el nuestro es penalti, pero esto no puede condicionar un partido cuando está 1-1 de esa manera. Y con mijitas, poquitas mijitas, pero bueno, al final ellos han sumado tres puntos, nosotros no y nosotros estamos sufriendo y las chavales, verdad, que están cabizados normal porque después de la segunda parte que hemos hecho, duele mucho más perder de esta manera y en el minuto casi. ¿Cómo se levanta el vestuario? ¿Dice después de echar más las manos que creo que al final, haciendo un poco la vista general, el empate de orilla es bueno? Sí, el empate era bueno, pero bueno, nosotros veíamos que podíamos conseguir los tres puntos, al final es una jugada aislada, es que no nos estaban llegando ya a lo que es a puerta y en una jugada aislada, en un saque de banda no han creado un penalti, que no sé si se lo será, ya lo he dicho, pero el partido lo teníamos controlado y lo que pasa es que has perdido el partido y levantar, nos queda que este duelo hoy y mañana estar reflexionando un poco, ver dónde hemos cometido errores de la primera parte, que son bastantes, y bueno, ya lo que hemos concedido porque es una pérdida nuestra a nivel defensivo, que cada vez que perdemos un balón ahí lo estamos pagando carísimo y la verdad que duele, pero que tenemos que seguir trabajando para el domingo que viene. Sí, porque veíamos que estaban volcando mucho el juego en la parte izquierda de nosotros, Marcelo estaba también, verdad, que no es surdo, entonces estaba sufriendo un poquito ahí, lo que hicimos cambiarlo en la segunda parte porque, bueno, Ricky está, en teoría puede jugar en los dos lados y creíamos que no estaban volcando el juego mucho en esa banda, ahí lo hemos controlado, después Marcelo en la segunda parte está en la derecha porque es su pierna natural y está más cómodo y la verdad que Ricky se encuentra cómodo en la izquierda por eso lo hemos hecho, simplemente porque veíamos que podíamos tener una debilidad en una parte porque estaban cargando mucho el juego por la zona izquierda de nosotros. Final de liga creo que quedan ocho partidos y todo difícil, son cinco los que pierden la pena que habría. Sí, es verdad que es difícil, pero como digo, ahora nos queda el domingo en casa, si somos fuertes, sacamos los tres puntos, no nos metemos otra vez en la misma pelea. Esto va a estar hasta el final peleado seguro, 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 lo que pasa que es verdad que a nosotros nos queda mucho menos tiempo de reacción, pero bueno, nosotros ahora estamos como local el domingo que viene, que estamos siendo más fuertes que lo que llevábamos de temporada y he intentado ganar el partido del Granada y ya después puedo pensar en el siguiente partido. Gracias, Ivonne. Venga, gracias a vosotros.